Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador ¿Cuántos se gozan? Me gozaré, 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 gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Y mi lengua de alabanza Y mi lengua de alabanza Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Él concedirá a las naciones Que a las cosas hizo el Señor Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David Así como David Y danzaba Así como David Así como David Fluía En su presencia Así como David Y danzaba Así como David Y cantaba Así como David Fluía En su presencia Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré Y le daré toda la gloria, ante su trono yo me gozaré Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré Y le daré toda la gloria, ante su trono yo me gozaré Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía, en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía, en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía en su presencia ¡Eh, eh! Yo también me gozaré ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!